Las monedas más baratas con el código de descuento Kenny's en AOEA.com Tras ganarlo todo con el Manchester United y cumplir así su reto en el club inglés, Kevininho emprende una nueva aventura. Todos le decían que se fuera al Barça o al Real Madrid, pero Kevininho solo quiere retos, por eso empezó en el Paris FC y logró llevarlos a lo más alto. Así que el nuevo equipo que ha elegido Kevininho para dirigir en la Liga Española es el Sevilla Fútbol Club. Chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a la nueva aventura de Kevininho como entrenador. Bienvenidos al primer episodio del modo carrera manager con el Sevilla. Bueno chicos, no sabéis las ganas que tenía de empezar este modo carrera. Lo primero de todo, quiero que veáis que a Kevininho no le han sentado muy bien, que digamos, sus etapas en el Paris FC y en el United. Le han salido un par de canas, un par o mejor dicho bastantes. Bueno, también es la edad, hombre, Kevininho no es muy joven, que digamos, tiene casi 50 años y esto al final se nota. También hay que sumar que ha entrenado a dos equipos donde ha tenido que comerse bastante el coco para llevarlos a lo más alto. En este caso chicos, el objetivo de Kevininho con el Sevilla es llevarlos evidentemente como siempre a lo más alto. Él siempre quiere retos, en vez de irse al Madrid, al Barça, al Atlético, no, no, no. Él se vino al Sevilla, a un equipo que actualmente juega en la Europa League. Y quiere ganar con el Sevilla la Liga Santander, evidentemente la Europa League y también la Champions, señores. Es un reto bastante complicado, pero muy complicado sobre todo por la Liga, donde competimos contra el Madrid y contra el Barça, que son dos equipos, señores, que no pinchan nunca en la Liga. O sea, las ligas terminan con el Barça con 105 puntos y el Madrid con 104. O sea, tenemos que tener de los mejores equipos del mundo o el mejor para ganar la Liga. Por lo tanto, este es, sin duda alguna, el reto más complicado al que se va a enfrentar Kevininho. Vamos a ver la plantilla que tenemos. No está nada mal, pero eso sí, hay que mejorarla chicos, porque tenemos a muchos jugadores que ya no progresan demasiado. Vamos a ir, pues, por posiciones. Aquí tenemos a Vasilic. En este caso, el único malo de este portero es la edad, 30 años. Luego tenemos a Luis García, que, bueno, canterano parece ser. Se le vence el contrato en 12 meses. Javi Díaz, otro canterano parece ser. Sergio Rico. A ver, hay que mejorar la portería, señores. Hay que mejorar la portería. Tenemos seis porteros, pero la verdad que ninguno tiene buena pinta, ¿eh? Y Vasilic en este caso tiene 30 años, o sea, que va a desmejorar. Javi Vásquez, bueno, canterano para mejorar. Pablo Pérez, otro canterano que tenemos que mejorar. Sergio Escudero, 29 años. Reguilón no es ni siquiera nuestro, por lo tanto, no vamos a contar con él. Vamos a contar con él este año para intentar ganar la Europa League, pero ya el año siguiente que se vuelva para el Madrid, ficharemos a otro lateral izquierdo. Este jugador que está en el Rennes es interesante. Ya lo tendremos el año que viene. Tenemos a Kunde, sin duda alguna, de lo mejor que podemos tener. 20 años, 78 de media. Diego Carlos, un jugador al que le encanta Maldidi. Berrocal. Bueno, tiene buena media, en verdad, ¿eh? Sí, tiene buena media. Yo creo que lo podemos subir bastante. Sergi Gómez, 27 años, 79 de media. O sea, ¿veis que? Claro, los que tienen buena media suelen tener más de 25 años, ¿eh? Más de 26. El único que parece que va a prometer mucho es Kunde, que bueno, es presente y futuro, básicamente. José Amo, 21 años, 63. Este tío yo creo que lo voy a vender o a ceder. Kiar, que está en el Milan, 30 años. Navas tiene 33. Corchia, bueno, Corchia está en el español, 28 años, 74 de media. Ibrahim Amadou, en el Leganés, 26 años. Fernando, 31, 82. Pepe Mena, 21, 63. Como veis, tampoco tenemos un grandísimo equipo, ¿eh? Nemanja Kutel, 27 años, 78 de media. Alex Pozo, este tío promete más, pero tampoco tiene, pues, una pinta espectacular, ¿no? Pejiño, 22, 68. Es que, chicos, no tenemos tampoco un grandísimo equipo. El único que promete un montón es Kunde, pero el resto son normalitos, ¿no? Georgi Aburganía, 24, 69. Pero, ¿por qué tenemos a estos jugadores siendo el Sevilla? Joan Jordán, en este caso. Eh, bueno, 24, 79. No está nada mal, sinceramente, pero, hombre, para ganar la Europa League vamos muy justitos. Oliver Torres, 24, 78. No está mal. Franco Elmudo Vásquez, 30 años, 80. Uf, es que vamos a tener que fichar mucho, chicos. Y vamos a tener que vender mucho por otra parte. Eber Vanega, que se le acaba el contrato, 31 años, 84 de media. Es muy bueno, pero va a bajar de media. Es que el problema, chicos, ya sabéis que en el FIFA, una vez que pasas de los 30 años, ya empiezas a bajar de media. En este caso, Bervaneca, yo creo que esta temporada, ya como mínimo, va a acabarla con 83 o 82. Y eso es un problema. Yo creo que tenemos que venderlo. Igualmente, al final del episodio, vamos a ver qué necesitamos. Que en verdad es todo, pero bueno. Genaro, 21, 61. Roque Mesa, 30, 79. Y está cedido Alex Vidal, 29, 76 en el Alavés. José Lara, 19, 64. Ronnie López, este tío sí tiene muy buena pinta, 23, 79. Nolito, 32, 78. Brian Hill, 18, 66. Este tío sí tiene buena pinta. Suso también tiene buena pinta. Aunque no es nuestro, es lo único malo. Es del Milan, por lo tanto, tampoco vamos a contar mucho con él. Lucas Ocampos, vamos a contar con él. Sirven ambas bandas, de extremo derecho y de extremo izquierdo. 24, 80, está bien. Munir también está genial, sirve de todo arriba. Y aparte tiene 23 años, 79 de media. Carlos Fernández, otro que es un mega crack. La verdad es que en la delantera tenemos jugadores muy potentes. Pero tampoco tenemos a ninguna super promesa. Por ejemplo, que tenga 18, 75. O sea, que tú dices, hostia, con esa media y esa edad va a llegar muy lejos. Pero bueno, en Nesiri otro que es un mega crack en la delantera. Yo creo que la delantera es donde menos tenemos que reforzar. Yo creo que lo que más hay que reforzar es el centro del campo, chicos. Luke De Jong. Bueno, este se puede quedar dos añitos, por lo menos. Y Mark Wall, que está sedido en el Castilla. La vida real lo está petando en el Castilla. Pero bueno, aquí parece que no es del todo bueno, chicos. Bueno, mirando los atributos, realmente los mejores tienen ya un hada. Por ejemplo, Vanega, vamos a verlo mejor desde arriba hacia abajo. Vanega tiene 31 años. Tenemos 44 jugadores. Son muchísimos futbolistas. O sea, vamos a tener que vender sí o sí. Vanega, 31 años. Jesús Navas, 33. Fernando, 31. Baslik, 30. Bueno, y luego fijaos que los únicos que son medio jóvenes y tienen buena media son... Y que son nuestros Lucas Ocampos y el Mudo Vásquez, ¿no? Bueno, y Dio Carlos y tal, pero... Bueno, el Mudo Vásquez tampoco. Tiene 30 años. O sea, realmente tenemos un equipo muy mayor. Es que ese es el problema. Tenemos un equipo muy mayor, chicos. Por lo tanto, estamos obligados a reforzar el centro del campo. Tenemos que reforzar el centro del campo. Mi plan, así nada más empezar, es vender a Fernando y fichar a otro MSD. Un MSD joven, si puede ser. Por cierto, os voy a enseñar, ya que estoy, el presupuesto que tenemos. Es ridículo el presupuesto que tenemos, chicos. Es increíble que un equipo como el Sevilla en el FIFA solo tenga 34 millones de euros. Oquito con lo que nos pide la directiva. Ganar la Europa League. Bueno, luego lo de llegar a octavos de Copa es rarísimo. Porque nos piden ganar la Europa League, pero luego en Copa como si llegamos a octavos. O sea, si nos quedamos en octavos no pasa nada. Pero tenemos que ganar la Europa League, chicos. Realmente no es tan fácil como parece este reto, ¿eh? Ya os digo, el equipo está muy mayor. Tenemos que vender a muchos jugadores. Y tenemos que ceder también mucho. O sea, en el próximo episodio, ¿vale? Vamos a ser el mercado de fichajes. Y ya os digo, va a ser un mercado muy largo. Porque vamos a tener que vender y fichar mucho. Eso ya para empezar. Tenemos 34 millones. Con esto no nos da para mucho. O sea, que igualmente estamos obligados a vender, camaradas. O vendemos o nos vamos al carajo. Porque, yo os digo, tenemos un equipo muy mayor. Nos falta un jugador que nos ilusione, aparte de Koundé. Porque el único que a mí realmente me ilusiona es Koundé. Por la edad y la media. Pero el resto, la verdad que no me ilusiona demasiado, chicos, ¿eh? Yo os digo, tenemos muchos jóvenes, pero ninguno que sea un megacrack. El único es Koundé. El único, chicos. Que, por cierto, ¿dónde está? Está aquí. 20-78. El resto, la verdad que no ilusiona demasiado. Tenemos que hacer limpieza. A Navas lo voy a dejar porque es el capitán. Pero, por ejemplo, a Vanega lo voy a renovar y lo voy a vender. A Fernando igual. A Luke de Jon. Realmente el cuerpo me pide venderlo. Porque fijaos el ritmo que tiene. O sea, tiene 56 de ritmo. ¿Cómo vamos a jugar con un delantero con 55 en aceleración y 57 en sprint? Que le damos un pase largo y lo pilla cualquiera menos él. Tenemos que hacer un gran mercado, ¿eh? Tenemos que hacer un gran mercado. Vamos a tener que fichar mucho. Vamos a tener que vender mucho. Y va a ser, sin duda alguna, un mercado más movidito del que incluso tuvimos en el Paris FC. Que teníamos como 5 o 7 millones. Por lo tanto, chicos, en el próximo episodio quiero que estéis todos. Porque necesitamos realmente mejorar esta plantilla. Con este equipo podríamos tirar este año. Pero el año que viene ya no. Ni de coña tiramos con esta plantilla la próxima temporada. Así que bueno, viendo la plantilla, ¿qué creéis que necesito? Yo creo que necesitamos centrocampistas, jóvenes y evidentemente con buena media para ya tirar esta temporada bien. Luego en defensa necesitamos un compañero de Koundé que sea tan joven como él y con buena media. Necesitamos un lateral derecho para cubrir a Navas porque Navas con la edad que tiene va a bajar muchísimo de media. Un lateral izquierdo para suplir a Reguilón la próxima temporada. Aunque esto lo de lateral izquierdo lo podemos dejar para ya el próximo año. Y luego, evidentemente, librarnos de los jugadores que no queremos para nada. Que son bastantes por otra parte. Así que chicos, poned la campanita, ¿vale? Actívate la campanita porque el próximo episodio de este modo carrera va a ser mercado de fichajes en directo. Igualmente, si queréis dejar ya por los comentarios posibles fichajes para este equipo, por mí genial. Así leo los comentarios, de paso voy apuntando a algunos en preselección, los que me vayan interesando y tal. Y ya para el próximo episodio, nada más empezar el capítulo, pues ya tengo un par de jugadores en preselección. Y así pues vamos más rápido porque os digo que Vininho va a tener que hacer un trabajo aquí. Va a tener que hacer una limpia, pero ni cuando Mourinho llegó al Madrid. O sea, va a tener que hacer una limpieza tremenda, señores. O cuando Guardiola llegó al City. Vamos a tener que hacer una limpieza histórica en este Sevilla si queremos dejarlo en lo más alto a este equipo. Porque ya os digo que el equipo lo veo muy mayor y encima, bueno, tampoco con una media espectacular. Fijaos que el que más tiene en media es Vanega con 31 años y después Navas con 33 años y 82. Bueno, ¿quién más? O sea, ya os digo, el suso que no es nuestro, tenemos que hacer una buena limpia, chicos. Así que chicos, dejo el primer episodio por aquí. Recuerda estar suscrito y tener la campanita si no te quieres perder el siguiente episodio de este modo carrera. Voy a necesitar tu ayuda. Sinceramente la voy a necesitar porque tenemos que hacer una buena limpia, chicos, en este equipo. Y antes de acabar, quiero recordaros que en Twitter siempre aviso cuando hay directo. Por lo tanto, recuerda seguirme en Twitter porque ahí avisaré a qué hora es el segundo episodio del modo carrera manager con el Sevilla. Así que nada más, camaradas. Lo dejo por aquí. Espero que estéis todos muy bien y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.